Pues es un gusto saludarles en esta tercera sesión del curso de Bornout, donde hoy nos acompaña la maestra Verónica Elizabeth para impartir el tema de hoy. Les doy la más cordial bienvenida a nombre de mi maestro José Martín Cano Martínez y pues, Vero, buen día. Hola, Lick, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Espero que tú también. Y pues, adelante, maestra Vero. Te escuchamos. Excelente. Pues, muchas gracias. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos ya en el tercer módulo de este hermoso tema. La verdad es que es un tema que ahorita en todos los centros de trabajo deberíamos de estar trabajando, tratando, porque finalmente ya vemos cada vez, o hay cada vez más personas con síndrome de Bornout. este, cabe señalar que es un síndrome o, o un, vamos a manejarlo como un malestar, ¿no? Que se nos viene presentando por diferentes circunstancias, entre ellas muchas veces por el contexto laboral. En las presentaciones vamos a ir apuntalando como a un contexto multidisciplinario. Entonces, muchísimas gracias a las personas que están presentes. Un placer por parte de nosotros por acá, de parte del sindicato, que podamos colaborar en el ejercicio laboral y que espero que esta sesión sea agradable y sobre todo pueda nutrir de información y que sea útil para su vida a día, en el entorno laboral y también en el entorno familiar, educativo, social. Bien, ¿me indican, por favor, si se puede ver la presentación? Ahí está, a ver. Ok, déjenme regresar. ¿Ahí se ve completa? No, no, no se ve completa. A ver, déjenme verlo. Ya le puse F-SIN. Ahí está, a ver. Ay, ya no la quité. Ok, vamos. Ahí está, a ver. ¿Me indican? Ahí está completa, perfecto. Bien. Bien. Entonces, en este curso que tenemos de síndrome de burnout, que en este módulo vamos a ver los factores de riesgo y los factores de... ...de lo que vamos viendo y para poder enfocar en este programa, sin embargo, en esta ocasión, lo que vamos a hacer es, me gustaría irles leyendo en el chat, por favor, para poder arrancar. No voy a dar ahorita lectura, pero, por favor... Lo que vamos a hacer es, me gustaría irles leyendo en el chat, por favor, para poder conectar mentalmente y por supuesto que la intención es también podernos conectar emocionalmente para ir, pues, generando una reflexión del tema que vamos llevando y sobre todo, me gustaría ir escuchándoles a través del chat de lo que ustedes van identificando en el entorno laboral y las manifestaciones laborales del síndrome de burnout. Bien, pues, entonces, arrancamos. Quiero abrir esta sesión con dar lectura de la siguiente expresión. Como hemos mencionado, es... La felicidad tiende a mantenerse en el tiempo. Cuando se producen cambios importantes en ella, estos suelen ser temporales y pasajeros. Antes de... La felicidad. Estamos hablando... ¿Cómo podemos entender la emoción o sentimiento? ¿Qué es la felicidad? Voy a hacer una diferenciación para esto. La emoción es aquello que se refleja de acuerdo. Es decir, la felicidad la construimos. La felicidad no es algo... Claro que pueden haber muchas circunstancias o eventos que nos puedan generar alegría, que de pronto sucede algo en el momento y entonces dices, esto me está poniendo contenta, esto me está poniendo feliz, esto me está poniendo alegre. Pero la felicidad justamente es un sentimiento que podemos construirla. La felicidad no depende de otras personas. La felicidad depende mucho de la interpretación que no es nosotras, todas las personas que estamos aquí. Le damos a los eventos que vivimos. Ahorita lo vamos a ir viendo, sobre todo porque la felicidad en el trabajo es algo que tendríamos hoy en día estar trabajando todas las personas en una corresponsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Corresponsabilidad. Estamos hablando de una participación responsable de dos o más personas en los entornos laborables. Es como ahorita lo vamos a enfocar. Entonces, ¿cuál es la finalidad principal? Armoniosa por entornos laborales en los diferentes centros de trabajo, en esta ocasión pertinente para el Instituto de Salud Pública. La cual la componemos todas y todos de las diferentes áreas directivas, de las áreas de tomadoras de decisión responsables de alguna participación, ya sea cirugía administrativa, almacén, archivo clínico, recepción. Entonces, la felicidad es algo que se... La felicidad es algo que se construye, es una participación responsable de nosotras que estamos participando, tanto de las personas que están tomando las decisiones. Un líder responsable es aquel que escucha a las personas que participan en su área donde se van encontrando. Ahora, aquí quiero puntualizar algo. Para que la felicidad también sea algo que se pueda dar favorablemente, necesitamos que el entorno pueda ser un entorno que se pueda... que se pueda ser una tierra, por así decirlo, un entorno fértil, que se pueda construir la felicidad. Y para eso tendríamos que estar limpiando de aquello que no nos favorece. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a tratar es cómo hay que saber escucharnos. Hay que saber escucharnos a nosotras mismas en el entorno laboral, generar la autoconciencia y cómo la persona que es líder... mantenerse en el tiempo. Porque como fue algo que difícilmente, cuando vienen algo mejor, algunos desafíos laborables, pues la felicidad, pum, se va a caer, ¿no? Difícilmente, porque hay muchas más cosas que la construyen a la felicidad. Cuando se producen cambios importantes en ella, estos suelen ser temporales y pasajeros. Vamos a suponer que de pronto nos encontramos en una circunstancia que se derivó difícil en la participación de nuestras compañeras y compañeros, pero de momento, ¿qué va a ser temporal? ¿qué va a ser pasajero? Es algo que estamos viviendo en el momento, pero eso no quiere decir que no tenga fecha de caducidad. Y más si tenemos una participación consciente del trabajo en equipo. Ahora me voy a la siguiente. Trabajar en pro de la propia felicidad ayuda a tener pensamientos positivos. Cuando somos conscientes de que la felicidad se construye, que no es algo que me otorga la otra persona, sino es una coparticipación, y yo también participo de mi propia felicidad, entonces nuestro enfoque de forma consciente es revisar qué tipo de pensamiento tengo a la hora de tener una relación de equipo. obra de uno a uno mismo, es decir, de una persona o un hombre. Lo que a su turno aumenta la felicidad y la sensación de control personal. La participación consciente va desde que si una persona directiva o una persona responsable de la... De pronto vamos a suponer que de pronto un día llega y ejerce un evento violento hacia el equipo, si nosotros... Somos conscientes de que nuestra participación no debe ser reactiva, sino ser consciente de nuestra participación para lograr la felicidad laboral, eso nos va dotando de autonomía. Entonces, la autonomía viene acompañada de la sensación de control personal. Si de pronto una persona que... Participe en el equipo, viene violenta, viene agresiva... E incrementar en el largo plazo la felicidad, fíjense, depende de seguir trabajando para que estos niveles sean elevados. Nosotras, todas y todos, necesitamos trabajar. La felicidad se perpetúe en el entorno laboral. Y no solo se perpetúe, sino que el pique vaya hacia un mejor desarrollo. ¿Cuál es la clave en una de las razones de un mundo laboral favorable? Es que potencialicemos el desarrollo de todas las personas que están en el entorno laboral. Es decir, que no discriminemos y que incluyamos. Si visibilizamos cuáles son las necesidades laborales de entrada de las personas que están en la participación laboral, pues vamos a estar teniendo una gama amplia de la diversidad de personas y no solo de puestos. La participación en la vida laboral no solo va a determinar cuáles son los perfiles que ocupamos para determinados puestos, ¿verdad? Que sean alineados con los perfiles de las personas que entran a laborar. Sino que también hay que hacer un proceso desde una calidad de vida laboral, desde que la persona entra a un centro de trabajo, poderle perfilar qué es lo que va a hacer, qué es lo que se necesita en la vida laboral. Pero también ir pensando que en esta, todas las personas que entramos a un espacio laboral va a haber un inicio y un final de cierre de esa participación. Lo favorable sería pensar en el desarrollo no solo de la institución o del centro de trabajo, sino de la persona potencializándola en el espacio laboral. Y aquí hay uno de los grandes limitantes. Pareciera que lo que generalmente se da en los entornos laborables es cuando entra una nueva persona pareciera que se vuelve como una amenaza de ese entorno laboral cuando tendría que ser totalmente lo contrario. Tendría que tener una mirada hacia la nueva persona que integra y a las personas que estamos ya dentro del centro laboral, de cómo potencializarla, cómo adoptarla de mayores herramientas no solo físicas en el entorno laboral, sino cómo adoptarla de mayores herramientas personales en el entorno laboral que se dé mayor eficacia. ¿No? Bien. Voy a, por aquí voy a ver, creo que vi. Ah, estoy bien en el chat. Hoy me voy a tener que retirar antes, pues voy a recibir mi medalla. Ah, muchísimas felicidades, María. Felicidades, de verdad, por tu medalla que recibes de 30 años. Por supuesto, claro que sí. Espero que antes de que te pueda retirar, te pueda dar más información que pueda nutrir. Un ejercicio, imagínense, 30 años en la vida laboral. De aquí la gran importancia de vivir felices, ¿no?, en el entorno laboral. Bien. Voy a la siguiente diapositiva. Ahora, sé que ya han mencionado que es el síndrome del burnout, que es el síndrome de quemarse por el trabajo. En esta participación no solamente va el hecho de que tanta carga de vida, de trabajo haya, sino también las herramientas que tenemos para no quemarnos en el espacio laboral. El creador de la expresión del síndrome, ¿no?, y quien aportó mucho es Herbert, luego no soy muy buena para mencionar, pero bueno, ahí dice Herbert Freudenberger, 1974, y Maltle, 1976, nos dice que es fallar o llegar a desgastarse debido a un exceso de fuerzas, fíjense, demandas excesivas de energía o recursos. Entonces, esta demanda de ejercicio es de la persona. Podría parecerse que, bueno, si hay una demanda, a lo mejor hablamos, imagínense una enfermera, un enfermero, un doctor, una doctora que está participando en dobles, triples jornadas, no solamente se queda en su jornada del turno matutino, sino que aparte todavía turno vespertino y hay quienes hasta hacen hasta turno nocturno en este ejercicio, pues si somos de pensar en una forma consciente de la vida laboral, pues entonces va a haber un desgaste, ¿no?, porque hay una demanda excesiva de los tiempos para empezar. Pero, hablemos de solamente un turno durante ese turno, la solicitud de trabajo es excesiva, por supuesto que también va a haber un desgaste, pero ahora vamos a visualizarla desde la perspectiva de la persona. Imaginemos una persona que hay una demanda laboral, pero en esa demanda laboral desconoce cómo es que tiene que hacer ese ejercicio laboral. Entonces, también va a haber una demanda excesiva para la persona, porque es como, es que no sé cómo hacerla, no sé cómo ejercerla, no sé cómo llevarla a cabo, va a ejercer presión sobre el intelecto, por supuesto, sobre sus pensamientos, pero obviamente va a haber un impacto a nivel emocional y por ende un impacto en lo físico, en su comportamiento. Entonces, las demandas también tienen que ver con un ejercicio de participación, de sentirla excesiva. Imaginemos a una persona que de pronto entra y tiene ciertos recursos de habilidad para ejercer su trabajo y durante el desarrollo de su vida laboral se le van dando más solicitudes, por ejemplo, pensamos en el interno, hojas, situación, que muchas personas desconocen y no saben cómo llevarla a cabo, pues entonces también la persona siente que no es suficiente para poder ejercer. ¿Ok? Las de los profesionales más comprometidas y comprometidos y que trabajan de manera más intensa ante la presión y las demandas de su trabajo que intentan satisfacer. Es decir, en esta finalidad de querer dar el ancho como muchas veces se dice, ¿no? o se siente esta exigencia de poder participar de forma que se logre a lo mejor una meta, que se logre una misión en la vida de la dirección en la que estás participando. Cuando se siente de forma muy intensa, no la mayoría de las personas viven la vida laboral como un ejercicio de desarrollo, sino en muchos casos lo viven estresantes. El estrés es uno de los que actualmente que genera pues mayores enfermedades porque el estrés va ¿cómo decirlo así? Va desgastando la mente, va desgastando el cuerpo, aquellos nutrientes que podemos tener se los va acabando el estrés, va generando una tensión de tal forma que va poco a poco presionando a la persona de una manera que la puede enfermar. Bien. Mientras que pone sus propios intereses. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estás participando en la vida laboral, nunca debes priorizarte. Esto no quiere decir que el entorno laboral se vaya al último plano, sino que priorizarte quiere decir que en tu participación tengas que ser consciente de cómo participar. No solo participar por participar en la vida laboral, sino cómo va a ser tu participación en el entorno laboral. Cómo te va a nutrir como persona lo que estás haciendo, pero cómo va a nutrir al entorno con las personas que convives y cómo va a nutrir también de forma colectiva hacia la población. Si eres una enfermera, si eres un enfermero, psicóloga, psicólogo, administrativo, administrativo, cómo te está nutriendo, no solamente económicamente, sino lo que estás aprendiendo, de estar desarrollando la habilidad mental, cómo estás aportando en esta vida social a tus compañeras y compañeros, sino que también estás aportándote en una interacción social que las seres, las personas, los seres humanos ocupamos, las relaciones interpersonales, sino también cada acción que tú haces en tu centro de trabajo, tiene un impacto directo, un impacto colectivo de primer instancia en el entorno laboral, pero tiene un impacto hacia las guanajuateses, hacia las personas guanajuateses, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores. Ahora, ya dijimos que vamos a hablar sobre los factores de protección. ¿Cuáles son los factores de riesgo que colocan a una persona en riesgo de poder tener burn-out, de poder quemarte en la vida laboral? De acuerdo a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos da unos datos que quise señalar aquí porque considero que son importantes de empezar contextualizados. Nos dice que alrededor del 54% de las y los trabajadores de la salud de los países de ingresos bajos y medianos tienen tuberculosis latente, una cifra 25 veces superior a la de la población general. Esto es como un dato general, por así decir. En África, entre el 44% y el 83% del personal de enfermería en entornos clínicos sufre dolor lumbar crónico en comparación con el 18% de las y los empleados de oficina. ¿Cuál será la razón? Vamos a empezar a poner contexto. A escala mundial, el 63% de las y los trabajadores de la salud declaran haber tenido o haber sufrido alguna forma de violencia en su centro de trabajo. Identifico claramente que la violencia no solamente viene de la demanda, cuando vienen al servicio clínico, ustedes y yo lo sabemos, que aparte vienen las personas con una necesidad, con un miedo, con una preocupación y que en muchos casos la solucionan. Voy con el siguiente dato. Durante ya, la violencia, estábamos en la violencia que luego recibimos de afuera y la violencia que se da también en el entorno, cuando el entorno se vuelve hostil, entonces imagínense vivir todo el tiempo en un entorno hostil, es un estrés constante, tremendo. Entonces, eso es lo que estamos buscando revertir. Durante la pandemia de enfermedad por coronavirus, COVID-19, el nivel mundial, el 23% de las y los trabajadores de la salud de primera línea sufrieron depresión y ansiedad, el 39% sufrieron insomnio, además, las y los profesionales médicas tienen un mayor riesgo de suicidio en todo el mundo. Estos son datos alarmantes. ¿Por qué? Porque entonces estamos hablando de que no estamos cuidando a las personas cuidadoras, a las personas cuidadoras de la salud, que somos todas las personas que estamos en ISAPE, independientemente de que estemos en el área administrativa o estemos en el área de salud mental, pues, estemos en el área de salud física. Tenemos que cuidar, ¿por qué? Porque estuvieron aparte de, imagínense, el estrés constante y no solamente ustedes y yo sabemos que no solamente fue un estrés de algo que desconocíamos, algo incierta, la incertidumbre constante que mantiene un estatus físico y emocional y psicológico de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, si me puedo enfermar, si no me puedo enfermar. Entonces, el tener el contacto con personas que están pasando, cruzando por una enfermedad o personas que demandan atención emocional, pues, hay que estar cuidando a las personas que cuidan porque pueden, fíjense que luego la depresión, por ejemplo, la ansiedad, luego yo he conocido a diferentes personas que dicen, es que no sé, nada más de pronto me empecé a sentir triste, no tenía ganas de despertarme, no tenía ganas de hacer nada, ya no podía dormir, ya no me daba hambre, efectivamente, porque luego que omitimos, miren, la violencia, para poderlo poner, este, como, señalarlo como más simple, la violencia es todo acto o omisión que genera daño a una persona. Entonces, en la mayoría de las ocasiones que yo me he dado cuenta es que omitimos el cuidado emocional, omitimos hacer higiene mental y al omitir este cuidado de ir cuidando nuestra higiene mental y de ir cuidando nuestras emociones, pues, podemos llegar a manifestar alguna, este, a lo mejor algún grado de depresión, algún grado de ansiedad, por tanto, es importante la autorreflexión, el autoconecimiento y sabernos escuchar. Ahora, las condiciones de trabajo peligrosas que causan enfermedades laborales, este, causan enfermedades laborales, accidentes de trabajo, el absentismo, suponen un costo financiero considerable en el sector de salud que se estima llega a ser los porcientos del gasto en salud. Yo creo que este dos porcientos, bueno, a lo mejor, digo, no voy a cuestionar a la OMS, ¿no?, a la Organización Mundial de la Salud, pero creo que genera muchísimos más gastos porque estos son los que son, los que son visibilizados, pero hay muchos que no se visibilizan, como por ejemplo, todas las ausencias, todas las declaraciones de algún grado de enfermedad, todas las licencias médicas, en muchos casos son circunstancias justamente por falta de autocuidado y por falta de un compromiso corresponsable del cuidado personal y en la vida familiar y en la vida colectiva de las personas que participan en el entorno de salud. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando? Justamente de una mirada corresponsable, ¿ok? Dice, sin embargo, hasta la fecha solo van 26 de los 195 estados miembros de la Organización Mundial de la Salud que cuentan con instrumentos normativos y programas nacionales para la gestión de la salud y seguridad ocupacionales de las y los trabajadores de la salud. Aquí quiero mencionar que el Instituto de Salud Pública entre varias de las normas que trabaja, trabaja dos normas que constantemente está buscando cómo hacer una participación responsable desde la norma 25 que la norma de igualdad laboral y no discriminación que justamente ahorita está en una preauditoría en Instituto de Salud a sus 69 sitios de si están ejerciendo igualdad y no discriminación para sus compañeras y compañeros en el centro de trabajo que aparte ya ISAPEC tiene oro, ¿no? Y la norma 35 que justamente mide los riesgos hiposociales. Entonces, pues se están haciendo muchos trabajos pero aquí necesitamos participar. Las dos normas nos piden que la determinación de las necesidades en el entorno laboral también debe de ser de escucharles a ustedes. Debe de haber una escucha atenta desde autoridad pero debe de haber también una participación de poder ser escuchada. Ok, entonces así sugiere la OMS lo pertinente a que las y los trabajadores de la salud se enfrenten a una serie de riesgos laborales que son los que vamos aquí estamos mencionando asociados a infecciones, manejen seguro de las y los pacientes los productos químicos peligrosos, la radiación, el calor, el ruido y los riesgos psicosociales como la violencia y el acoso, los traumatismos, el suministro inadecuado del agua, entre muchas otras circunstancias. que hemos visto que durante diferentes ya tiempo suficiente de varios años se ha buscado que los diferentes centros de salud, los diferentes hospitales, los diferentes hospitales especializados, los UMAPS, las jurisdicciones, estén dotadas y dotados de lo físico que podemos ver como escritorios, a lo mejor los quirófanos, las camillas, las herramientas para poder ejercer o que los institutos, los centros de trabajo sean funcionales y que podamos tener las herramientas que necesitamos para una participación. Pero ahora la mirada está puesta en las herramientas de las personas. No solamente es pensar en qué necesitamos como instrumento para a lo mejor una cirugía, como un electro, como unos laboratorios, ¿no? Sino que cómo es la participación de las personas con estos instrumentos y las personas se sienten contentas y no se sienten contentas. Si no hay una persona consciente y contenta en un entorno laboral, va a estar ausente. Entonces, al estar ausente, al estar, a lo mejor puede tener una preocupación a nivel personal o puede tener una preocupación familiar y al estar ausente y al no estar atendida, pues no va a tener una participación responsable y esto puede generar mucho mayor daño y costo a la institución, no solo por lo principal, que es la persona misma que participa, sino para las personas que vienen a recibir el servicio. Entonces, salvaguardar la salud, la seguridad y bienestar de las y los trabajadores pueden prevenir enfermedades y traumatismos ocasionados hacia su persona o hacia otras personas en el entorno laboral. Mejorar la calidad de vida, esta es clave de la intención de este tema. queremos mejorar o estamos trabajando por mejorar la calidad de vida de todas las personas que vienen al servicio de salud pública, pero entonces ahora estamos enfocadas y enfocados compañeras y compañeros a mejorar la calidad de vida laboral de nosotras y nosotros. Buscar la seguridad de los cuidados, qué cuidados necesitamos tener. Vamos a pensarlo a los cuidados desde una corresponsabilidad. Cuidados los vamos a señalar en el entorno laboral, desde la vida personal, cuidados de la vida personal, cuidados de la vida familiar y la vida laboral. Ok. Entonces, yo aquí así lo determina la ONG, pero no lo vamos a poner como los recursos humanos, sino las personas que hacen las instituciones. No velo como un recurso para descolocar la cosificación de las personas en los entornos laborales. Una de las circunstancias de trabajar con la violencia es empezar a desnaturalizar la violencia a que ya no se vea a la mujer como una cosificación en los diferentes entornos, pero entonces aquí estamos hablando, fíjense, que no solamente las mujeres desde una perspectiva laboral han sido, digo, cultural, han sido cosificadas, sino en el entorno laboral hombres y mujeres han sido cosificados como si fueran unos instrumentos solamente para determinar números. Entonces, no, en la perspectiva y la posición y condición en la que ahora estamos visibilizando y que estamos construyendo los entornos todas y todos es una mirada justamente humana, es mirarte, mirarme desde que pienso, siento y actúo. Ahora, ¿cómo se define el riesgo? Tenemos en este desarrollo de este taller, tenemos, estamos planteados para dos horas, entonces vamos a irlo construyendo poco a poco y ustedes me van diciendo si tienen como alguna duda también en el chat, por favor. Se define riesgo, la Organización Internacional del Trabajo define riesgo como al elemento, al conjunto de elementos que estando presentes en las condiciones de trabajo pueden desencadenar una disminución en la salud de la o el trabajador. Son todos aquellos elementos, son todas aquellas circunstancias que en conjunto no solamente es una cosa, sino todas aquellas que en conjunto al estar presentes, no ausentes, sino que se están dando, desencadenan la disminución de la salud no solo física, sino emocional también de ustedes y nosotros, compañeras y compañeros. Ahora, el riesgo psicológico en el trabajo es aquel componente del ámbito laboral o relacionado con el ámbito laboral que poseen la potencialización de afectar la integridad de la dimensión psicológica de las personas. Es decir, lo primero que atenta el riesgo psicológico es a la integridad de la persona. Aquel acto, siguen aquí, lo voy a señalar en negrita, aquel acto u omisión por compañeras y compañeros, llámese, o hasta de una misma como persona, en el entorno laboral que actúa afectando la integridad del ser humano está convirtiéndose en un riesgo potencial psicológico y por ende en automático un acto violente porque va a disminuir la calidad de la vida laboral y por supuesto que va a disminuir la autopercepción y posiblemente hasta la autoestima de la persona. En diferentes ocasiones cuando han habido tanto mujeres como hombres que se han acercado por condición de sentirse violentadas o violentados o discriminadas o discriminados en los entornos laborales no solamente es decir me sentí que hicieron esto y que está dañando a mi persona sino que el daño va desde me estoy sintiendo agosteada no he podido dormir me siento preocupada es más ya hasta cuando voy a un lugar ya no quiero pasar porque la compañera o compañero hace este tipo de comentarios cosas así entonces el daño psicológico se puede ver claramente en la manifestación física. Los factores de riesgo psicológico en el trabajo hablando de forma general se pueden dar por las condiciones socioeconómicas del entorno por las condiciones políticas por los compuestos químicos con repercusiones neuroconductuales por la exposición a sonidos de gran magnitud o características sonoras de ruido con efectos extrauditivos y por distintos horarios de trabajo. Aquí si me apoyan por favor en el chat compañeras y compañeros si pueden dimensionar alguna de estas alguna de las características que pueden irse permeando para demeritar la calidad en la vida laboral por ejemplo ¿cuál podrían pensar que es una condición socioeconómica que podía que puede afectar a un desarrollo laboral favorable? una condición política un compuesto químico o una exposición a sonidos no sé si les ha pasado que justamente cuando estás haciendo o que estás a lo mejor buscas concentración en un este en una circunstancia o hasta cuando estás trabajando con la autorreflexión cuando quieres hacer un análisis de uno de tus pensamientos necesitas dejar de prestar o focalizar en el ruido externo el ruido externo puede ser en este caso por ejemplo una condición psicológica estamos hablando de factores de arriesgo psicológico si este si el entorno es hostil esto se conviene en un ruido psicológico ¿por qué? porque posiblemente yo estoy buscando desarrollar a lo mejor un programa de trabajo estoy buscando hacer algo que es necesario para poder ejercer o para que nuestro trabajo sea efectivo pero cuando hay hostilidad cuando hay personas que son hostiles que son agresivas y que generan un ambiente pues desagradable y ser armonioso eso se vuelve ruido para el entorno porque entonces la forma en como se va a a desenvolver cada una de las personas pues no va a ser la misma como si se le permite que pueda interactuar saludablemente bueno estoy checando el chat y por ahí y no veo no veo ningún comentario ok ahora otros riesgos son el riesgo físico riesgo químico factores de riesgo psicosocial en el trabajo factores de riesgo económico el área de las áreas neuropsicológica y fisio psicofisiológica el área cognitiva área afectiva y emocional y el área conductual estas áreas son las que generalmente son las primeras afectadas que se ven ante los riesgos que se pueden encontrar en el trabajo un riesgo físico son aquellas ustedes ya lo conocemos yo son todas aquellas condiciones que a lo mejor podemos estar no son seguras en la vida laboral y pueden generar algún daño impactando nuestro cuerpo o el cuerpo de otra persona un riesgo químico son aquellas todas medidas que no se toman de todos los diferentes instrumentos que tienen en la participación generalmente que lo usan más las enfermeras y enfermeros en los laboratorios y los factores de riesgo psicosocial ya lo dijimos el acoso la violencia el hostigamiento los ergonómicos por ejemplo podemos decir que a lo mejor las sillas muchas veces llegamos y en las sillas no en los espacios que tenemos no pues es que esta silla está incómoda pero en el tiempo va generando un daño de forma física los principales síntomas psicológicos son los síntomas cognitivos los síntomas afectivos emocionales los síntomas actitudinales y otros síntomas entre los que se pueden manifestar ¿cuáles son estos los cognitivos? puedes sentirte contrariada contrariado por el desarrollo que de pronto te están dando unas instrucciones y pareciera que te están permitiendo como que puedas desarrollarte en tu vida laboral pero de pronto encuentras como tú dices bueno me están pidiendo esto y luego me están pidiendo esto otro pero no me dan las herramientas para poderlo ejercitar entonces los síntomas cognitivos esto puede ser uno sentirse contrariado sentirse que no se valoran en el trabajo percibirse incapaz para realizar las tareas pensar que trabajas mal falta de control en lo que se está haciendo verlo todo mal todo se hace como una montaña es decir como que pareciera que te están pidiendo una y otra actividad y otra actividad y te van sumando 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 esta sensación de no mejorar la inseguridad que te va generando el entorno y la pérdida de autoestima estos son los principales síntomas cognitivos que son un potencial riesgo estas condiciones de riesgo que manifiestan a través de estos síntomas cuáles son los síntomas afectivos emocionales el nerviosismo personas irritadas personas nerviosas el mal humor el disgusto o enfado frustración fíjense aquí hay que empezar a focalizar entre los factores de protección por ejemplo la escucha atenta la agresividad el desencanto cuando dices no es que yo tenía tal persona colocada como que era prudente que no enjuiciaba antes de preguntarme si es que de verdad fue así o no fue así en el entorno en aquel desacuerdo en aquel conflicto con aquella compañera o compañera el aburrimiento es otro es muy claro actualmente hay muchas personas aburridas en el entorno laboral es uno de los síntomas afectivos emocionales porque nos relacionamos en el entorno laboral afectivamente con el espacio y con las personas el agobio sentirte agobiada agobiado la tristeza y depresión el desgaste emocional los sentimientos de culpa los sentimientos de culpa es una de las mayores expresiones de los síntomas afectivos emocionales en las personas que sienten que están con el síndrome de Bumna porque siente esta culpa está enfocada como no sentirse capaz del desarrollo y como que son quienes no están haciendo un ejercicio favorable pero que pasa que cuando están quemadas o quemados en el entorno laboral pues lo primero que se atrofia por así decirlo son los pensamientos nuestra cajita de los pensamientos si así lo podemos colocar es lo que pum se quema y entonces que pensamientos puedes tener en favor de un desarrollo que beneficie al entorno laboral difícilmente entonces viene muy acompañado del sentimiento de culpa de por mí no lograron esto ¿no? por mí no logramos como equipo esto actualmente quiero desarrollar algo pero la mente no me da no me fluyen las ideas entonces el sentimiento de culpa está muy relacionado ¿cuáles son los síntomas actitudinales? ¿cuáles son generalmente las expresiones de comportamiento que se ven en las personas que tienen síndrome de Bumna y que obviamente para ir potencializando cómo está el riesgo es la falta de las ganas de seguir trabajando ¿no? se ve una disminución es más se puede hasta de pronto encontrar la disminución de ganas una apatía ante lo que lo que se necesita hacer ante lo que se debe hacer o ante la escucha de cómo hay que trabajar una irresponsabilidad hay que este generalmente la persona está buscando como hackearse como decir no quiero irme por la tangente no quiero hacer esto está como huyendo a la participación generalmente también se siente como que le pasa de todo como que pareciera que todo viene como direccionado hacia impactar a la persona pero es también muchas veces la autopercepción la intolerancia la impaciencia cuando te sientes saludable cuando te sientes con ganas de la felicidad en trabajo va desde que dices sí quiero llegar al entorno porque voy a potencializarme y voy a apoyar mayormente vamos a construir entre todas y todos no solo el impacto directo acordémonos que hablamos sobre un impacto directo un impacto este que en el círculo más cercano pero también un impacto no es la felicidad en el trabajo también va desde tenerla de que de pronto te levantas y dices sí hoy voy a hacer algo por la sociedad guanajuatense por ejemplo ¿no? quejarse de todo es una manifestación también me he acompañado mucho de la culpa como que pareciera que ahora ya nada me agrada ya todo me molesta todo me irrita porque puedes estar quemada o quemado ¿no? evaluarte negativamente o una evaluación negativa a lo mejor de los compañeros y las compañeras pero lo mayormente este limitante o lo que no que mayormente acecha o o no permite como salir de este síndrome del quemado es justamente una evaluación negativa pues muy rigurosa lo primero que tendríamos que estar haciendo como una herramienta personal es no autoflagelarnos es decir no autoestarnos dañando mayormente porque entonces difícilmente vamos a salir de ese de ese hoyo que se está generando ¿no? romper con el entorno laboral miren ahorita recuerdo un caso donde la persona estaba transitando por una circunstancia ajena a la vida laboral pero se sentía sumamente saturada y poco a poco fue mermando su desarrollo laboral y fue pasando en el tiempo así como dijimos que la felicidad se construye en el tiempo también pues fue pasando mayor sensación pues de frustración de miedos de desalento y entonces de pronto la persona empezó a tener muchos conflictos en el entorno laboral ¿por qué? porque tenía la sensación de no ser autosuficiente y entonces empezó a friccionarse con sus compañeras y compañeros algo que no fue atendido una circunstancia emocional que no fue atendida de otro entorno que no fue atendida en el tiempo por no hacer higiene mental por no escucharnos emocionalmente llevó a no a la sensación de felicidad sino todo lo contrario al sentimiento de frustración ¿verdad? entonces fíjense cómo los los síntomas actitudinales no necesariamente pueden ser del entorno laboral pueden traer raíces en otra en otro lugar en otro entorno pero pueden tener un desenlace en los diferentes entornos impactando tanto la vida laboral como la vida social o la vida familiar ver a la paciente o a la paciente como un enemigo todas aquellas personas que están en este desarrollo con las y los pacientes cuando ya se ve así como que de nuevo ella misma o ahora que quiere y ya se empieza a ver flexiones ya me hay felicidad en el trabajo y otro es no aguantar a las y los pacientes o culpar a las y los demás por su situación una de las principales razones de salir de la victimización es de autorresponsabilidad autorresponsabilizarte de lo que estás viviendo y cómo lo estás viviendo si responsabilizas a otras personas de cómo lo estás viviendo se acuerdan que dijimos que lograr la felicidad es ir construyéndola es ir haciendo diferentes actos que te van brindando esta felicidad esa devolución que vas a tener en la vida laboral va a ser una devolución directa a tu persona porque esa felicidad eso que estás construyendo te va a impactar a ti en el autoestima otros síntomas pues son los conductuales son personas que se aíslan no colaboran contestan mal se enfrentan constantemente hay síntomas físicos por supuesto cansancio hay por ahí si me van diciendo si alguna vez hemos sentido algunos de estos síntomas ya sea cognitivos afectivos emocionales actitudinales o entre los otros síntomas yo identifico claramente cuando 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 digo no creo que en este espacio fue lo mejor que o lo que yo podía dar y es momento de transitar por un cambio ahí es donde apelo a la norma de igualdad y no discriminación ¿por qué? porque también hay que reconocer cuando transitar por esa área de participación todas estas son herramientas compañeras y compañeros cuando transitar por esa área llegó a su final todo tiene un inicio y un final puedes estar en un entorno laboral instituto de salud pública pero puedes ir participando por diferentes áreas acuérdense que el eje principal es el desarrollo humano hay que potencializarlo no hay que llegar no hay que permitirnos llegar hasta el síndrome de quemado o quemada ¿verdad? no hay que aquellos riesgos que empecemos a ver hay que empezar a trabajarlos y por supuesto aquí hay que sumar el tema de este el hashtag ¿no? de una cultura de la denuncia cuando hay actos violentos ambientes hostiles hay que denunciar la violencia y la discriminación ahora otros factores de riesgo psicosocial en el trabajo son la rotación de turnos ¿por qué? porque la rotación de turnos acuérdense que no solamente estamos viendo una corresponsabilidad laboral estamos viendo tres es la corresponsabilidad en tres líneas corresponsabilidad en la vida personal en la vida familiar y en la vida laboral entonces la rotación de turnos también es saludable por supuesto pero es saludable en un ejercicio equilibrado es decir una participación temporal en un área y esta rotación constante puede desencadenar en un riesgo potencial para la salud mental de la persona y para la salud en la vida laboral entonces la rotación de turnos es favorable sí pero organizada pensada desde esta perspectiva corresponsable a ver si yo la si tal persona se mueve de turnos ¿le va a impactar en su vida laboral? ¿sí o no? ¿le va a impactar en el ejercicio familiar en el entorno social? hay que por eso la corresponsabilidad hay que escuchar dijimos que hay que potencializar la escucha atenta entonces la escucha atenta es no solamente escucharme a mí sino escuchar a las demás personas que participan en el equipo de trabajo esta participación la estamos hablando desde las personas que toman la decisión quienes son líderes de ese equipo de trabajo y las personas que participan en ese equipo de trabajo el trabajo nocturno es otro de los riesgos sé que hay muchas personas que escogen el trabajo nocturno por sus circunstancias en otros entornos pero también entonces habría que estar pensando en otras características o en otras herramientas que hay que estar utilizando para que no se vuelva un potencial riesgo psicosocial las relaciones interpersonales inadecuadas en los entornos laborables es decir el no desnaturalizar la violencia puede ser un foco rojo para que se convierte en un riesgo psicosocial la inestabilidad de la permanencia en el trabajo es miren aquí yo sé que es un es un tema aparte delitado que sé que todavía hay un ejercicio de participación política y laboral pero la seguridad en el trabajo de acuerdo a la escala de Maul estamos viendo que es un psicólogo es lo primero es que las personas tengan lo básico es que son los alimentos y lo que le sigue es que las personas tengan seguridad laboral entonces estar pensando en que sean permanentes no solamente en un área sino que sean que se les pueda dar una contratación permanente pues es importante ¿verdad? la falta de definición de funciones los cursos de inducción de entrada deben de ser un requisito en toda la participación de las diferentes áreas si entra una nueva compañera un nuevo compañero a un área fíjense no a la vida laboral de Elisa sino si entra una compañera a un compañero a una área distinta debe de haber un curso de inducción de esa nueva área ahí estaríamos hablando de una corresponsabilidad del entorno si no solamente es que ya entró ya a ver cómo te va no hay que darle un curso de inducción entonces y la definición de esto es lo que necesitas hacer y lo necesitas hacer así la falta de motivación por el trabajo la monotonía constante el estilo del mando del jefe o la jefe inmediata los estilos de ser personas directivas habría que también estarlos trabajando este es otro tema definitivamente pero para poder estar disminuyendo o que no que nuestras compañeras y compañeros no puedan estar presentando síndrome del quemado pues entonces también habría que estar revisando cuáles son los estilos del liderazgo que existen y cuál es el que lo hay que quitar lugar de residencia lejano del trabajo es algo que en algún momento recuerdo que en salud pública pues bueno se ha estado pensando se ha estado potencializando de que se busque que las personas lleguen más si son de una comunidad no transiten tanto y que puedan estar en los municipios de donde pertenecen o donde radican mejor dicho y bajo salario y acoso laboral la norma de igualdad también busca en el centro de salud de trabajo ya dijimos que ahorita está actualmente el ISAPEC en una preauditoría de sus 69 centros es que todas las personas que están trabajando o que están permanecen en la vida laboral en ISAPEC puedan tener la oportunidad de un desarrollo ¿qué quiere decir esto? las capacitaciones deben de estar brindadas para todas y todos por igual sin discriminación con la finalidad de que puedan transitar a otras áreas de participación ya dijimos que la rotación de turnos o de áreas puede ser un riesgo pero no cuando se buscan o la perspectiva va desde el desarrollo humano si la persona dice yo ya tengo determinado tiempo aquí y ya quiero potencializarme y desarrollarme en otra área estas capacitaciones tienen que estar abiertas para que puedan ir escalando y por supuesto que también pueda ir escalando en la retribución económica el acoso laboral el acoso sexual es un riesgo psicosocial la inseguridad contractual es decir también hablar si tienes un contrato acuérdense que tenemos un contrato colectivo más un contrato emocional pero si es cierto que hay que cuidar las emociones la responsabilidad la mala utilización de las habilidades del lado el trabajador las habilidades luego lamentablemente fíjense que una de las formas de violencia que muchas veces lo voy a decir así las personas tomadoras de decisión o las personas que liderean pareciera que una forma de castigo también es como ah a tal persona la voy a colocar en tal lugar porque entonces no quiso hacer esto la voy a poner a tal lugar puede ser una forma de castigo pero o que la utilicen como una forma de castigo esto cero debería de ser porque entonces estamos hablando acá de una cero tolerancia a la violencia en los entornos laborales sino lo que estamos buscando son entornos laborales favorables no hostiles entonces castigar de entrada no es una habilidad dentro de ser líder castigar es una forma tradicional pensada de lo que es ser un líder pero no tiene nada que ver con ser un líder al contrario lo que tendríamos que estar pensando en una poniéndonos en una posición favorable es ¿qué necesito o qué herramientas necesita tal persona para poder tener un ejercicio favorable? y entonces no pueda no se aísle no haya una irritabilidad no haya un desencanto y demás la sobrecarga de trabajo una distribución equitativa la equitativa también tiene que ver con la condición de la persona pero la sobrecarga de trabajo entonces posiblemente podríamos estar pensando en revisar e identificar si hay a lo mejor ejercicios que se pueden unir en un solo ejercicio y disminuir la sobrecarga o si la sobrecarga no está distribuida equitativamente o si la carga de trabajo ya sobrepasa al número de personas que están participando el conflicto con la autoridad miren la autoridad es un ejercicio de ser una guía no es un ejercicio de abuso de poder entonces el teletrabajo es una condición que debería de estar aportándonos en la vida laboral no una forma de excluir a la persona el horario de trabajo impredecible o impredecible es genera incertidumbre si una persona la tienes constantemente porque ya ven que luego en el entorno de salud también se da mucho a las personas que son variables y que deben de estar como al pendiente y generalmente o ritualmente o por costumbre en el entorno se piensa que cuando entra nueva pues ya entonces es la que le va a tocar como ser la variable ¿no? habría que revisar sino esos ejercicios de participación en la vida laboral son por cultura laboral tradicional errada o de verdad genera una condición favorable en la baja o nula participación en la toma de decisión también le hace daño al equipo de trabajo los espacios reducidos de trabajo el trabajo temporal y el trabajo por outsourcing entonces todo esto son considerados como algunos de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo si hubiese como alguna duda por favor en el chat y voy dando lectura entonces ¿cuáles son algunas de las fuentes no solo factores una de las fuentes de los factores de riesgo psicosocial el contenido de la tarea o la actividad el sistema o el proceso del trabajo la interacción social y la organización y el ambiente físico ¿qué voy a señalar aquí? ¿estamos funcionando disfuncionalmente ¿no? o estamos funcionando adecuadamente volteémonos a ver ¿cómo es la participación en nuestra área de entrada la que tenemos? ¿cómo es la participación en la vida laboral? ¿la forma en cómo estamos participando ¿está siendo responsable o no está siendo responsable? ¿estamos participando desde qué lugar? ¿te aspiras a ser un gran líder? hay que aprender a estar presente ¿qué quiere decir esto? estar presente es aquí y ahora ¿qué se necesita? ¿cómo estoy participando? ¿qué necesitan? y escuchar ¿verdad? la interacción social es importante es una fuente favorable si interactúas de forma desfavorable pues va a ser una potencialización para el riesgo y psicosocial luego en 1999 y entre otros autores asocian que las compañeras y compañeros de trabajo son desagradables esta es una de las manifestaciones que generalmente o habitualmente dan las personas que presentan el síndrome del burnout manifiestan que las compañeras y los compañeros de trabajo son desagradables ¿no? que son a lo mejor hasta violentos agresivas agresivos que las jefas y los jefes son desconsiderados el desgaste emocional o ay se me jodieron el desgaste emocional o ocupacional resulta por altas demandas de trabajo que los cambios organizacionales recurrentes es decir van cambiando como recuerdo en una ocasión en mi vida laboral que íbamos a ser como una participación teníamos una meta para lograr algo ¿no? y entonces hagan de cuenta que primero se había planeado como una circunstancia que le íbamos a llevar a cabo ese proceso basado en algo que se había dicho al principio pero durante el proceso fueron cambiando fueron cambiando las circunstancias fueron cambiando sin un previo aviso o sin desconociendo de por qué la razón del cambio es decir puedes estar cambiando tus objetivos y la forma de ejecutar tus objetivos por supuesto porque posiblemente te vas dando cuenta que fue alguna variable que no consideraste pero se busca que generalmente permanezca la intención principal que es lograr la meta y vas cambiando de diferentes circunstancias este los métodos por solamente por meramente por pues a lo mejor por capricho porque de pronto te dio duda porque de pronto no hay claridad pues lo más honesto y favorable es poder abrir el tema y no hacer un ejercicio con todo el equipo de trabajo que lo único que va a llevar es a generar mayor conflicto el tipo de supervisión y la forma de supervisar verdad es muy importante también para un desarrollo favorable en el entorno el clima organizacional es un resultado de las acciones preventivas que se hicieron de todas las acciones que se hicieron para escuchar a la diversidad de personas que estamos en este mundo de salud el compromiso de involucramiento organizacional debe ser de todas y todos no nada más debe ser de la persona directiva con las con las personas que son responsables de las áreas sino debe de haber una participación tanto horizontal como vertical ya este ejercicio de mandato de que yo estoy hasta acá y no me doy cuenta de lo que pasa con las personas que están por debajo esa línea debe de ser hay una línea si por supuesto que vertical a lo mejor en la toma de decisión ¿no? pero la decisión va a estar en todas las áreas la forma de decidir cómo vamos a llevar una vida una calidad de vida laboral ¿verdad? si no la escucha tiene que ser en todos los sentidos cuando está una participación desde una líder o un líder debe ser lineal es decir como personas somos iguales en un reconocimiento igualitario pero también diverso es decir una escucha activa de la diversidad de personas pero iguales en este sentido de poder tomar la decisión del mejor ejercicio de la vida laboral o el mejor ejercicio de un proceso en la vida laboral entonces el compromiso debe ser un involucramiento organizacional y salud autorreportada es otro de los síntomas también por ejemplo cuando las personas se pueden escuchar a sí mismas como ya no tienen ganas de presentarse ya no les motiva el entorno laboral también debería de ser desde una escucha responsable de la persona tomadora de decisión de presentarse y decir sabes que ya no me está agradando tanto esto yo considero que sería probable que entonces a lo mejor si desea un cambio de participación de área o las formas en como se me están solicitando que la lleve a cabo no estoy tan de acuerdo entonces la escucha saber escuchar es un ejercicio sumamente responsable los padecimientos se pueden dar entre algunos mayores vistos es de las alteraciones psicosociales en el trabajo son la fatiga o el desgaste profesional que es el burna la hipoacusia los riesgos ergonómicos a las lumbagias y la violencia y el acoso que es el mudo de hecho trabajo directamente con el comité justo de igualdad laboral y discriminación y una de las mayores demandas o solicitudes de las y los compañeros de los diferentes centros de trabajo tienen que ver con la violencia los riesgos ergonómicos son importantes sí porque por supuesto que sí estás a lo mejor sintiendo un desgaste físico un dolor físico por algo este que tiene que ver como con una silla o a lo mejor este si yo tengo soy de visual y la computadora no me que me da no me ayuda para poder tener un ejercicio favorable es una forma de omisión que me genera violencia pero en la relación entre compañeras y compañeros el ejercicio de la participación en la vida laboral es una de las mayores demandas que hay actualmente por violencia o acoso laboral y son de las razones principales que desgastan emocionalmente a las personas en la vida laboral ahora puede estar una persona participando a lo mejor puede estar físicamente pero ausente emocionalmente o psicológicamente ¿verdad? no necesariamente puede estar una persona físicamente en el entorno porque puede estar presente psicológica y emocionalmente aquí voy a dar un ejemplo si te ha tocado este trabajar con personas independientemente si es este coordinadora coordinador director directora operativa o operativo si te ha tocado trabajar con alguna compañera o compañero que tú dices no, si yo estoy me siento responsable de hacer esto yo sé que aquí con un QD mi horario laboral pero llevo mi compromiso y voy a hacer una participación responsable con ganas y con alegría pero también te puede llegar a haber tocado una compañera o compañero independientemente de su área de participación que tú dices es que está pero pareciera como que no está es mal yo siento como que no me puedo apoyar en una colaboración con tal persona para poder hacer un ejercicio puede estar una persona físicamente pero ausente psicológica o emocionalmente lo más saludable para nosotras y nosotros sería que fuéramos que estuviéramos en una línea congruente en donde estamos si estamos en el entorno familiar estar presentes dijimos que estar presente es una de las claves del éxito por así decir estar presente es una de las claves pero presente donde estés desarrollándote en la vida laboral en la vida familiar en la vida social en la vida perdón en la vida educativa si tu participación es presente entonces esta participación es congruente porque estás psicológica emocional y actitudinal en el desarrollo pero si esta participación que tú tienes en las diferentes áreas no es congruente es un foco rojo compañeras y compañeros si tú estás en un lugar queriendo estar en otro es un focote rojo es un riesgo de participación en donde estés porque puedes estar ausente y te convierte en un riesgo para ti entonces el trabajo directo conmigo misma ¿te fijan cómo es la clave? al yo trabajar directamente conmigo misma voy a ser corresponsable con mi entorno y mis compañeras de participación entonces mayormente un líder o una líder hacer una guía para el equipo de trabajo pues esta herramienta personal tiene que estarla trabajando y aunque haya mucha carga de trabajo o mucha demanda a lo mejor de la población guanajuatense se va a poder tener un equilibrio de cuál es la demanda y cuál es la posibilidad de atención ¿no? entonces el bienestar emocional está ligado a visibilizar si hay una renuncia psicológica estoy señalando aquí dos puntos como las altas demandas de trabajo pues son una son una clara este poquito de ver para prevenir el burnout pero también la renuncia psicológica es otro es otro foco de poder ver porque puede ser un potencial riesgo para el burnout ¿ok? ¿cómo se da una o por cuáles podrían ser como unas razones por así pensarlo de las que personas renuncien psicológicamente vuelvo a colocar aquí la persona está presente físicamente pero ha renunciado psicológicamente el trabajo es decir no está presente sé que podemos ahorita colocar si piensan a ver hagan como una revisión en su mente si identifican alguna persona que renunció psicológicamente al trabajo ¿verdad? o si te identificas como una persona que renunciaste psicológicamente al trabajo aunque vas y tienes un contrato pero ha renunciado psicológicamente una de las razones planteadas por por este por el autor Little Good en 2009 es por la razón de sentir un trato inequitativo fíjense la gran importancia de estas normas las normas de igualdad laboral no discriminación y las normas de riesgo psicosocial por sentir que hay un trato inequitativo un trato desigual ¿verdad? por la insatisfacción laboral por la pobre calidad de vida en el trabajo por la impuntualidad por la conclusión prematura de la jornada laboral la lentitud el uso o abuso del tiempo en actividades no relacionadas con el trabajo por las visitas frecuentes o prolongadas al baño o compañeras de trabajo fíjense piensen o pensemos por las llamadas telefónicas o charlas personales si vemos a una persona constantemente con estas características ahorita voy a las que están del lado derecho con estas características y que están ausentes psicológica o emocionalmente del entorno laboral hay una razón para estar ausente y posiblemente esta razón sea el perder esta motivación esta congruencia esta línea de participación por no sentirte escuchado posiblemente la insatisfacción laboral viene porque no encuentra en la mayoría de las cosas o casos o manifestaciones que yo he escuchado es por no sentir una escucha y una retribución y un reconocimiento de su ejercicio laboral ahora si identificamos a personas con estas características pues bueno ahí está déjenme tomar un poquito otras características de la renuncia psicológica es que el uso del internet o la computadora con fines de entretenimiento fines pues no relevantes o sea están ahí presentes pero están en la computadora con otros casos no con el trabajo con lo que se tiene que hacer el ausentismo las ausencias frecuentes pues son otro otro síntoma ¿no? son otra característica de la renuncia psicológica el fingimiento de enfermedad o incapacidad cuando una persona esto también es muy visto que cuando sienten violencia en el entorno laboral pues buscan todas las formas para no presentarse en ese ambiente hostil y una de las formas que encuentran son las ausencias frecuentes o licencias o incapacidades entonces la norma de igualdad laboral y no discriminación el trabajarla permite que pues haya personas que ya mayor menos ausentismo ¿no? el fingimiento de la enfermedad o la incapacidad la contención de la creatividad cuando no somos escuchadas pues no se les permite a las personas que sean creativas o la propuesta de soluciones la desatención de clientes o proveedores es una de las características vistas en la renuncia psicológica y la dedicación de las horas de trabajo a actitudes ajenas a las responsabilidades del puesto entonces si se fijan son unas personas que están en otro lado psicológicamente más no en la vida laboral o si nosotras tenemos alguna de estas características pues hemos posiblemente llegamos ya a la renuncia psicológica y posiblemente lo que nos llevó ahí fue el síndrome del quemar ahora como colaboradoras y colaboradores de los entornos de las vidas o de la calidad de vida laboral hay que considerar un esquema que la teoría ecológica de los sistemas de bronfen no sé mencionarlo nos habla de tres sistemas de cuatro sistemas estos sistemas es el sistema micro sistema que es la persona misma el mesosistema que es lo que está directamente como más ligado en esta relación interpersonal el exosistema que es el gobierno la sociedad la televisión las formas de comunicación y el macrosistema que son aquellos grandes iba a decir grandes monstruos pero son aquellos grandes grupos de participación como el gobierno el sistema religioso o los valores sociales ¿por qué puse esta teoría ecológica? porque necesitamos mirar y mirarnos ¿cómo es la participación de estos diferentes sistemas? porque tienen un impacto directo o indirecto si hay una vida social violenta por ejemplo de la delincuencia organizada tiene un impacto en nuestra vida personal entonces una vez revisada somos tan responsables de la vida del otro en la vida laboral como de la vida propia si mi participación es hostil y es violenta pues obviamente soy responsable del impacto de la calidad de vida de la otra persona si yo no soy responsable de mi participación entonces pues soy un riesgo potencial para la institución y para la participación colectiva ¿no? entonces ahí hay que ser conscientes de esta parte entonces estar presente va desde ahí ¿no? desde escucharnos y leernos también reflexionar los contratos precarios en el contexto en el mercado del trabajo inestable ¿qué son los contratos precarios? son aquellos que no consideran la dimensión de lo que las personas son el aumento de la vulnerabilidad de las y los trabajadores en el ámbito de la globalización es vulnerar los derechos este en su participación va a llevar por la baja y va a ser una así una flecha hacia la baja de la calidad de la vida laboral las nuevas formas de contratación laboral son un potencial yo lo veo como una forma creativa de relacionarnos actualmente miren la norma de igualdad nos permite que sé que estamos transitando por ahí ¿verdad? y esto estamos hablando de un mundo que a lo mejor podremos ponerlo como de color maravilloso pero de un mundo favorable laboral donde las nuevas formas de contratación van desde que se permita y se les pueda preguntar a las personas obviamente hay un ejercicio de participación donde la persona tendría que estar presente ¿no? una cirugía no la va a llevar desde su casa una cirugía hay un quirófano para poderla ejecutar para poderla ejercer pero las nuevas de contratación están considerando unas preguntar a la persona que va a participar en este entorno laboral ¿cómo sería funcional participar para ella o para ello? de acuerdo a las responsabilidades o a su contexto laboral imaginen que hay nuevas empresas donde son exitosas porque tienen talentos no directamente en los centros de trabajo sino se tienen personas talentosas que están participando desde casa porque posiblemente tengan a una persona adulta mayor que requiera cuidados y la elaboración de su ejercicio laboral la puede hacer en diferentes turnos que ella misma autodetermina o sea ella misma como persona autodetermina pero no merma al desarrollo de ese trabajo sino se logran los objetivos pero ella hace uso de sus diferentes horarios y de sus diferentes acciones que necesita hacer en la vida corresponsable ¿verdad? es corresponsable desde la participación en el entorno laboral pero también tiene un ejercicio corresponsable con su vida familia entonces las nuevas formas de contratación son pues una son aliadas para la participación la sensación de inseguridad en el puesto de trabajo esto merma un desarrollo favorable la intensificación del trabajo tendría que ser en razón de lograr el objetivo pronto más no en razón de generar estrés la alta demanda emocional en la vida es cuando una persona viene a demandar atención de otra no necesariamente la escucha sino posiblemente en lo oculto la demanda que busca es una demanda emocional el desequilibrio entre la vida laboral y personal pues son una de las mayores o razones o principales razones de que la persona no esté presente en la vida laboral ok alteraciones ligadas a los nuevos riesgos en el desarrollo de los espacios laborales o en la calidad percibida de los espacios laborales es la adicción al trabajo la tecno adicción el presentismo el karoshi y karo jikachu algo así cuál es la adicción al trabajo miren ha pasado en algunos casos que la persona dice no es que sí me gusta mucho tu trabajo me gusta mucho trabajar me gusta mucho estar aquí pero la adicción al trabajo también hace que descuides los otros entornos entonces el sentido de vida de una persona sería más favorable que pudiera estar equilibrada por los diferentes entornos para que la persona desde el ser humano desde el inicio es un ser humano este dimensionado en diferentes esferas una de las esferas ya lo dijimos es el yo el yo colectivo y el yo individual el yo colectivo se ve desde participación familiar educativa social y laboral si su esfera o sus diferentes esferas no están nutridas tanto psicológicamente como emocionalmente son áreas de participación vulneradas son áreas de participación latentes de atención si sus diferentes esferas son atendidas y las tienen nutridas si una de esas esferas se ve afectada por alguna circunstancia este arrebatadora va a tener las otras esferas que van a sostener el equilibrio de la misma persona y entonces no van a alterar el estatus de equilibrio del ser humano o de la persona si por el contrario la única esfera que es alimentada es a través de la adicción al trabajo y esa esfera laboral pues entonces va a desatender las otras esferas y esta puede si esta esfera en algún momento se ve afectada o dañada imaginen el desequilibrio o la vulneración en la que se va a percibir la persona que se encuentra que pasa también que luego hay muchas demandas o denuncias o conflictos laborales porque posiblemente haya una persona posiblemente no aquí sí que sea algo general sino que posible haya una persona adicta al trabajo y desatendida en otras áreas pero en esa adicción al trabajo demanda también mucha vida laboral y no es corresponsable con sus compañeras y compañeros sino que demanda de sus compañeras y compañeros un ejercicio de participación exhaustivo entonces eso va a friccionar las relaciones interpersonales esa adicción no sólo va a dañar a la persona directamente sino también a la participación colectiva la tecnoadicción lo que hace es que puede una de las razones del burnout o una de las manifestaciones del sentimiento de despersonalización no que siente que la persona pum se desajena se desvincula de ella misma entonces actualmente los teléfonos celulares se han vuelto una herramienta de trabajo pero para muchas personas se han vuelto una fuente de contacto directo no consigo misma sino con lo que está en la información en el teléfono no controla no lleva un autocontrol del manejo de las redes o del manejo de los instrumentos que deberían de ser esos instrumentos para nuestro desarrollo ¿verdad? entonces estas adicciones también generan una distracción del sí mismo o de sí mismo o misma el presentismo es estás presente pero no lo estás entonces eso ya lo hemos estado trabajando ya dijimos cuál es el riesgo de no estar y los siguientes dos el Karoshi es aquí la muerte del agua el empleador por exceso de trabajo con frecuencia asociadas con cambios en la organización del trabajo y las políticas administrativas y Karohi Satsum son los suicidios por condiciones de sobre exigencia laboral y agobios insoportables para la persona entonces tenemos que estar tomando atención para el desarrollo de la vida laboral totalmente corresponsables las manifestaciones psicosomáticas de acuerdo al DCM 4 5 perdón son los trastornos del dolor mire el dolor es una manifestación el dolor psicológico es una manifestación que estamos en la vida laboral pero puede el entorno laboral puede estar vulnerando nuestros derechos y se puede manifestar a través de diferentes dolores y estos dolores pueden ser muscular dolores de cabeza menstruales óseos entre otros gastrointestinales del sueño sexuales psico-neuróticos ansiedad y depresión las manifestaciones psicosomáticas son una expresión de los pensamientos en el cuerpo entonces es importante escucharlas fíjense como aquí una escucha activa y una escucha responsable es escucho el comportamiento de mis compañeras y compañeros y a través de su comportamiento les escucho puede no venir a hablar conmigo directamente pero yo la estoy escuchando con su sangre alteraciones las alteraciones hormonales del cortisol es un incremento en el estrés entonces ¿cómo nos afecta si estamos constantemente estresados o estresados asociados con el burnout el incremento del nivel de azúcar de la sangre la supresión del sistema inmunológico la estimulación de la secreción ácida gástrica los problemas digestivos el favorecimiento de desarrollo de la estoporosis el aumento de la presión arterial el incremento de la probabilidad de abortos instantáneos el aumento de la probabilidad de la infertilidad al disminuir la concentración de testosterona en los hombres y produce anovulación en las mujeres el adelgazamiento de la piel la obesidad la irritabilidad el cansancio permanente los dolores de cabeza palpitaciones falta de apetito ogula desmesurada dolores musculares y pérdida de la memoria me voy a tomar el atrevimiento y le pedí la autorización a una compañera que más o menos para poder contextualizar un ejemplo ella entra a la vida laboral y de pronto hay una demanda laboral pero también hay unos actos que la vulneran por cierto demanda o acoso laboral en un ejercicio de participación que no fue para lo que inició entonces ella empieza a manifestar diferentes síntomas psicológicos de los que ya vimos antes entre otros físicos como se puede mostrar por ejemplo la irritabilidad y empezó a notar que ya su sueño se había visto variado que se sentía como taquicardia que cada que llegaba y cada que llegaba a la vida laboral y cada que se iba ya se le quitaba y durante el proceso que durante estaba en el entorno y en el centro de trabajo se sentía dolores y dolores de cabeza y entonces también se dio cuenta que algo que no había detectado inicialmente es que tenía hambre durante todo el tiempo que estaba en el entorno laboral y que iba y compraba algo y que no se le quitaba el hambre la sensación de hambre entonces esta sensación de vacío no es hambre directamente sino es una falta de atención y escucha interna si la persona no logra escucharse nosotras siendo corresponsable podemos escuchar y podemos ver los comportamientos de las y los compañeros para poder tener una escucha y poder atender las circunstancias que puede ser un riesgo potencial porque como bien ya lo vimos pueden ser compañeras o compañeros que pueden estar en riesgo potencial también de suicidio revisando por ejemplo el trastorno de la melatonina es trastorno del sueño el envejecimiento prematuro la fatiga la disminución de la masa muscular la disminución en la capacidad y el desempeño físico la ansiedad la pérdida del sueño la reducción del ritmo cardíaco la falta de energía los restauradores frecuentes el aumento de peso y la obesidad la hormona de crecimiento cuáles son las alteraciones en la hormona de crecimiento la fatiga crónica el dolor frecuente de cabeza los trastornos del sueño la disminución de la capacidad de concentración y la disminución de la esperanza de vida fíjense cómo impacta tan gravemente un errado ejercicio de la vida laboral la calidad de la vida laboral es sumamente importante para la salud emocional y crítica de las personas entonces la afectación es en las esferas ya dijimos laboral, familiar y social aquí faltó persona debería de ser desde una responsabilidad del aumento de la aceptación de los errores ¿qué errores hemos cometido en este desarrollo tradicional de la participación en la vida laboral? hay que la dificultad para mantener la atención en la actividad laboral presta atención eso si te cuesta trabajo prestar atención o permanente consciente de lo que estás ejecutando pues es un poquito ¿no? la dificultad de la correcta percepción de información yo sentí como que me había hecho esto pero creo que no y cuando te empiezas a dar cuenta que tu percepción de lo que recibes es errada de lo que aparte de la comunicación hacia activa ¿verdad? pero cuando te empiezas a dar cuenta que no estás percibiendo las cosas en los diferentes entornos de forma apropiada hay que prestar atención la disminución de la capacidad de control el incremento de los autismo y presentismo ya lo comentamos el rendimiento laboral la disminución de la capacidad de la toma de decisiones son foquitos rojos compañeras y compañeras que podemos tener la disminución en la atención si veo una disminución en mis formas de respuesta la disminución de la presión los lazos o periodos sin respuesta debido a la dificultad del estado de mantenerme en un estado de alerta el aumento de accidentes en el trabajo el empobrecimiento de las relaciones sociales y familiares la disfunción familiar la pérdida de menestad y la dificultad para disfrutar el ocio en el caso de las médicas médicos enfermeras enfermeros el aumento de errores ¿no? en la participación y el deterioro de las relaciones interpersonales son foquitos que hay que atender y atendernos ahora los factores de riesgo psicosocial de acuerdo a la Secretaría de Previsión Social o la Secretaría del Trabajo la Federal tiene un programa nacional de bienestar emocional y desarrollo humano en el trabajo en el cual estamos sumadas por eso estamos aquí entonces no solamente hay que hacer una participación corresponsable en lo familiar y laboral sino también una participación desde la vida laboral para poder tener una calidad de vida laboral una participación corresponsable en la vida personal de nuestras compañeras y compañeros en su nutrición su actividad física y los espacios y los horarios para que puedan tener un sueño saludable el estrés laboral y el estrés económico las adicciones el alcohol las drogas y sabemos que hay compañeras y compañeros la opción no es quitarles el trabajo ¿no? aislarlos la opción es justamente hacer en nuestro programa de trabajo sumar actividades que puedan ir atendiendo justamente sus dificultades que puedan tener ¿no? y la violencia laboral por supuesto y también hay que considerar el tema de la hechicida entonces la sobrecarga de los estresores es una de de los de los las consideraciones que hay que hay que tener siempre ¿qué estresa a nuestras compañeras o compañeros? ¿qué nos estresa y hay que empezar a trabajar? hay que hacer un malo en el programa de trabajo en su programa de capacitación eliminar los turnos largos eliminar las cargas de trabajo excesivas sino hay que una hay que hacer una programación favorable y una distribución equitativa el contacto diario con la muerte y con el duelo hay que trabajarla hay que hacer sesiones círculos reflexivos a lo mejor algunas técnicas de relajación en la vida laboral hay que hacer espacios saludables ya ven que que hay mucho de hacer ejercicio y hacer pausas por la salud física también hay que hacer por favor pausas por la salud psicológica en los entornos laborales la pérdida de autonomía de las y los pacientes pues entonces esto genera una fatiga y la fatiga por la compasión es algo que se ve también en las y los compañeros de que trabajamos para la salud porque es una forma de estar dando constantemente brindando de tus hagan de cuenta menos cuando yo estoy trabajando con alguna persona en la atención psicológica puedo yo prestarle de mi esperanza a la persona entonces cuando ustedes están trabajando o todas y todos al estar trabajando en el entorno de la demanda de salud física muchas veces lo que está detrás es una demanda de salud emocional una demanda de necesidad afectiva entonces constantemente todas las personas que participamos en los centros por la salud física y emocional estamos brindando de nuestras emociones de nuestra de nuestra salud emocional hacia las personas entonces una de las circunstancias que nos pueden se nos pueden presentar es una fatiga de la compasión entonces el estilo en la vida laboral se ve afectado y también en la vida personal las enfermedades y los accidentes los hábitos desfavorables hay que potencializar hay que también traer capacitaciones de hábitos favorables las condiciones de vida laboral las desigualdades y la violencia si empezamos a trabajar con las desigualdades y con las brechas de desigualdad que hay en nuestra área directa vamos a trabajar en la vida en la calidad de vida directa de las personas adquiriendo así el compromiso de cuidar la salud integral de las y los trabajadores ok entonces ¿cuáles son los factores de protección? fíjense que aquí va a parecer que entonces estamos uniendo ya justamente la información de una con otra porque los factores de protección podríamos verlos como preventivos muchas veces se piensan como ya una vez que la persona está con el síndrome de una o posible que se pueda determinar como burneada como quemada en la vida laboral pero los factores de protección pueden estar sí por supuesto pero también pre y durante el proceso de la vida laboral ¿cuáles son estos? son aquellas son las acciones que pueden afectar la felicidad en el trabajo ¿no? que pueden hacerlo que la felicidad en el trabajo sea de largo plazo entonces son todos aquellos que afectan directamente afectar no quiere decir que dañan ¿ok? sino que hacen un trabajo directo un ejercicio directo por favorecer la protección de respeto a donde haya apoyo organizacional los ambientes saludables son ambientes de respeto de la dignidad de la persona acuérdense que cuando estábamos hablando de que una de las mayores afectaciones que podríamos estar visualizando ya escuchamos todo este contexto y entonces nos apropiamos estamos presentes en nuestra participación y ahorita en el área que tú participas piensa desde qué área cuál es tu área de participación cómo estás participando desde dónde estás participando ahora ya que estás presente pregúntate ¿eres un apoyo de colaboración ¿no? o eres justamente lo contrario atentas contra la integridad de tu propia persona o atentas contra la integridad de tus compañeras y compañeros si es así tenemos y tienes la oportunidad de brindar hacia la protección ¿cómo puedes empezar a escalar? primero es la escala la escala física de ahí nos vamos a la escala psicológica posterior la red interpersonal la cuarta la autorrealización la quinta la inclusión social la sexta el bienestar socioeconómico y la séptima es que los derechos se vean potencializados los derechos humanos de todas y de todas las personas de todas y todos entonces ahí estaríamos hablando de poder hacer un ejercicio de calidad de vida entonces la calidad de vida tienes que tener principalmente pensando desde la calidad de vida es una perspectiva social y económica del grupo y tú después ¿cuáles son los indicadores que te pueden marcar que la calidad puede bajar o subir? ¿no? y la última el empleo educación salud e ingresos económicos entre otros aunque ya sabemos que el ingreso económico es una de las restribuciones que generalmente estaban por el contrato laboral no es otra una de las satisfacciones no solamente son la económica sino la satisfacción del reconocimiento ¿por qué es tan señalado el reconocer la participación de tu compañero y tu compañero? porque mira el reconocimiento es justamente una forma de decirle te estoy viendo te miro el no mirar es abandonar entonces es un acto violento el mirar es reconocer es identificar a otro ser humano como tú y es hablar de calidad humana ahora déjame ver aquí el chat di por ahí ok ahora necesitamos tener una conversación con la salud física y mental ¿cómo hacemos higiene mental para si somos posibles potenciales posibles personas potenciales de poder tener burnout o poder estar quemadas y comados hay que empezar compañeras y compañeros por la conversación con la salud física y la salud mental hago una autoreflexión una autoconciencia todos los síntomas que ya mencionamos si identifiquen muchos o identifiquen pocos lo señalo hago esta lista de chequeo yo tengo esta ya me di yo siento esto me presento físicamente estoy presentando esto psicológicamente estoy presentando entonces tienes una conversación contigo mismo para una vez que tienes eso empiezas a dimensionar la conversación con el entorno y puedes empezar a enfocar cuáles son esos focos el focos es otra clave primero es la reflexión una escucha interna una escucha externa y de ahí viene la reflexión y posteriormente la auto percepción y la autoconocimiento ¿para qué? para empezar a ser higiene mental higiene mental es esto no me es funcional esto sí me es funcional esto ya no me sirve ya detecté que me doy cuenta que el trato de tal compañera no me es grato entonces empiezas a actuar empiezas a hacer diferentes ejercicios de participación responsable contigo y con las y los otros ¿ok? y en este ejercicio va a ser muy importante la forma de respirar siempre mientras estés haciendo un ejercicio te sugiero que durante que estés en tu vida laboral obviamente esto tendría que ser durante todo tu desarrollo desde que te levantas hasta que te duermas pero en tu vida laboral hagas ejercicios de respiración de mirarte y mirar el entorno mirarte y mirar el entorno mirarte y mirar el entorno entonces estar vivo estamos hablando de calidad de vida ¿verdad? pero de calidad de vida laboral tienes que empezar por dimensionar lo que es vida vida es respirar signos vitales latidos del corazón y presión arterial esos son los signos que nos dicen que un cuerpo está vivo ¿no? ¿qué es calidad? la calidad es la recreación es estás en un en un entorno pero es recreativo ahí hay calidad un equilibrio bioquímico una nutrición una respiración una intelectualidad una sociabilización y un disfrute estético todo esto construye la calidad no solamente es estar por estar sino estás como estéticamente estoy con sociabilizo no solamente sociabilizar sino de verdad esta interacción nutre o no nutre a mi persona si con tal persona no nutre entonces hay que hacer un trabajo en la sociabilización ¿no? la intelectualización intelectualizar es uno de los mecanismos de defensa muy favorecedores pero sobre todo es uno de los que nutre nuestro pensamiento entonces nutrirnos va desde nutrir todas las esferas la calidad de la vida es nutrir todas las esferas si en el entorno laboral en ese lugar yo no tengo nada que hacer pues entonces hay que empezar a tomar decisiones para cambiar y migrar a lo que es favorable de acuerdo a quién soy y una vez estando en ese entorno y si estoy haciendo lo que me gusta entonces trabajar por una calidad de vida laboral eso nos va a llevar a la sustentabilidad y la sostenibilidad de la persona en la vida laboral la vida en el trabajo entonces tendríamos que estar ya dijimos pensando la jornada laboral compañeras y compañeros que son líderes espero ir poniendo foquito rojo ir poniendo como esta mirada de revisar si las cargas pues favorecen o desfavorecen porque después lejos de no nada más no nutrir van a desgastar a las personas y luego pues van a haber más errores en la vida de la salud en el empleo de la salud la vida de trabajo pues obviamente habla de la jornada laboral del empleo es una de las terceras partes de la vida la realización de actividades laborales y la productividad la productividad no solamente favorece al entorno a la institución sino si tú no te vides como una persona productiva difícilmente vas a sentir una vida una te vas a sentir dignificada humanamente en la vida laboral ok entonces la productividad hay que cambiar este precepto de que solamente importa como la productividad para medir las estadísticas o decir somos los primeros en esto o somos los los segundos en esto sino que la productividad está hablando de un ejercicio digno de las personas en el espacio laboral así que aquí sí es importante de sumarle todas y dos ya dijimos la duración entonces la protección va desde pensar la duración en la jornada laboral ser responsable contigo misma pon los límites de los espacios en tu vida laboral ¿verdad? la remuneración consideralo también si las prestaciones esta corresponsabilidad es las prestaciones de otorgamiento y de recepción el registro de asistencia es importante señalar si hay ausencias no es para señalar y decir tú eres la que falta sino hay que pensar qué nos está haciendo también en el entorno laboral porque están viviendo tantas ausencias ¿verdad? las vacaciones no solo necesitamos pausas por la salud física y mental en el entorno laboral sino también se necesitan esas pausas por la salud que salga del entorno laboral para su ejercicio personal unas reglas de participación armoniosa un trabajo por el desempeño irles acercando diferentes herramientas de capacitación herramientas físicas para un desempeño de funciones favorables la organización aquí tiene una responsabilidad muy importante pero también nosotras compañeras y compañeros una colaboración responsable para poder vivir dignamente en el espacio laboral o en el espacio familiar o en el espacio social donde estemos presentando ahora la calidad de vida va desde la corresponsabilidad desde las condiciones de seguridad y higiene para realizar desde las características ergonómicas desde el diseño de los puestos y el diseño de los sistemas y procedimientos la rumiación de la participación solamente desgasta si una persona no sabe cómo hacer un ejercicio de participación laboral generalmente hace rumiación es decir hace rumiación en eso mismo lo único que va a generar es desgaste porque no va a haber una participación de inicio algo y lo termina sino que es iniciar algo pero no sé cómo terminarlo ni siquiera cómo hacer de ahí la importancia de dimensionar la ausencia física y psicológica que ya hablamos sobre la ausencia renuncia psicológica y un bajo rendimiento y por supuesto va a haber irritabilidad de muchas personas porque va a haber irritabilidad de quien no lo ejerce pero también de quien no logra con la meta como titular o directo entonces tener calidad en el trabajo nos brinda satisfacción laboral clima en la cultura organizacional favorable capacitación y desarrollo autonomía y participación en la toma de decisiones fenómenos exógenos como el balance de la familia el trabajo la salud y es decir una satisfacción en la vida de forma general entonces estaríamos hablando de que los entornos laborales obviamente que son responsables de una buena salud y hábitos y costumbres institucionales de la conducta y el patrón de la conducta de la vida diaria de las y los compañeros ahorita me acordé como en algún momento ya ven que luego decían desde la participación familiar las maestras son las responsables de enseñarles a los niños y las maestras y los maestros tradicionalmente bueno antes era así bueno algunos casos todavía era como es que la educación viene desde casa con esto que estamos hablando aquí estamos hablando que la educación viene de todos los lugares y la participación responsable de buscar el cuidado de todas las personas viene también de todos los lugares el bienestar de una persona el bienestar de nosotros viene desde una participación responsable individual pero también colectiva entonces hablar de buena salud estamos hablando de una vida digna de una vida autónoma de una vida solidaria social y económicamente productiva de una igualdad de oportunidades en equidad un respeto de los derechos humanos y una promoción de la salud es decir los entornos deben estar constantemente promocionando una buena salud y permitirla no solo es promocionarla sino permitirla permitir esos espacios por las pausas permitir que las personas sean autónomas que puedan determinar cómo ejecutar también su trabajo y hábitos y costumbres saludables pues medidas de prevención alimentación ejercicio sueño descanso consumo del tabaco alcohol cafeína y fármacos ya que voy a señalar algo que luego muchas veces dicen no es que ¿sabes qué? como ya te estás tomando tu media hora para alimentos aquí no puedes consumir ningún alimento eso incluye que hasta cuando pases ni siquiera tampoco volvés a ver a tus compañeras o compañeros una participación hablamos de que el que una persona esté solamente en un solo lugar participando con un compañero y que todos estos poquitos rojos de que puede tener síndrome de burnout o ausentismo psicológico son justamente síntomas o signos que le dicen al líder que hay poquitos rojos ¿ok? no es para señalar y castigar es para resignificar la vida laboral entonces las medidas preventivas estos ejercicios de alimentación y cuidado de la salud convocaría invitaría a que lo resignificaran compañeras y compañeros que podamos tener un respeto por los derechos humanos y una participación saludable desde la salud la emoción la productividad el desarrollo humano en el entorno laboral esos son justamente factores de protección en la vida laboral y Weber en 2002 puso que el estilo de vida debería de estar asociado interdisciplinariamente con la sociología la economía lo social y lo ideológico hay que revisar la cultura laboral como se ve afectada por la cultura mexicana el estilo de vida está directamente ligado a la conducta de vida y a las oportunidades de vida ¿qué es la conducta de vida? las elecciones de una persona para llegar a llevar a cabo un estilo de vida esa es la forma como se comporta su conducta y la oportunidad de vida es justamente potencializar para hacer realidad tus elecciones tú dices bueno en la vida laboral me estoy dando cuenta que en mi entorno no hay calidad de vida mis compañeras y compañeros no tienen calidad de vida laboral pues entonces tenemos una oportunidad de vida y reestructura el estilo de vida laboral los factores de protección se pueden medir justicia organizacional interpersonal relacionada de forma positiva con el bienestar eso es hacer justicia en la vida laboral y cuando no cuando es negativa es cuando hay una remisa psicológica ¿no? si las personas manifiestan sentir bienestar emocional en el ámbito laboral es justo pero cuando hay renuncias psicológicas por nuestras compañeras y compañeros no hay justicia organizacional entonces los factores de protección podemos medirlos desde estos puntos con esto voy a empezar a dar cierre a esta presentación desde un apoyo y compromiso organizacional un interjuego de factores en las diferentes áreas personal, laboral, organizacional social, situacional contribuyen de manera positiva a los comportamientos de salud y productividad una situación productiva entre todas y todos comprende una cultura de clima laboral armoniosa no agresiva ni violenta hay una retribución adecuada hay un feedback entre compañeras y compañeros pero no este ejercicio de hago un abuso de poder y quiero señalar a una compañera y la señalo y lo señalo en frente de todas y todos y lo único que hago es todavía violentarla más hay seguridad en el empleo hay un trabajo significativo y digno recursos materiales e informales disponibles para que haga un ejercicio favorable de su trabajo hay un reconocimiento social de la participación esto es algo que se ha dicho tanto del reconocimiento y definitivamente todavía seguimos en ceros en ceros en poder tener un reconocimiento y relaciones funcionales con grupos de trabajo es decir ver si es funcional la participación que tenemos con nuestras colegas nuestros colegas nuestras piezas y jefes entonces un factor de protección y final que tengo aquí señalado son las condiciones de trabajo limpias saludables ordenadas agradables y confortables entonces para poder trabajar también con el síndrome del burnout tenemos que considerar los estilos de afrontamiento que impactan directamente a la autoestima son tres puntos principales pero es una gama cíclica es estrategias centradas en el problema para poder trabajar en equipo de trabajo tenemos que considerar si hay que centrar unas estrategias en esa circunstancia que queremos atender en el problema no en la persona cuando los centras en la persona la estás desenfocalizando las acciones o el afrontamiento para un conflicto que tengas en la vida laboral se necesitan centrar en el problema otras son centradas en las emociones es ese problema que puede estar desencadenando emocionalmente con tus compañeras y compañeros eso te permite poder tener tener una mirada de lo que ese conflicto o ese problema desemboca en las personas y compañeras o compañeros y la tercera estrategia de afrontamiento es estrategia basada en la evitación porque si te das cuenta que no hay una retribución adecuada de participación es porque lo están evitando no hay un afrontamiento adecuado entonces los estilos de afrontamiento también cíclicamente se pueden medir sobre confrontación confrontación es atender no confrontar a compañeras y compañeros sino atender planificación de lo que se necesita hacer como equipo de trabajo el distanciamiento si de pronto tú dices es que ahorita no estamos llevándolo a cabo de forma adecuada hay que dar la pausa al distanciamiento eso favorece y después volver a generar una de nuevo una resignificación el autocontrol la aceptación de responsabilidad de todas las personas que participan escapitación hay que considerar a ver ya va a huir no hay que considerar cuál es la otra estrategia y la reevaluación positiva entonces la autodisciplina necesita ser considerada para acompañar diferentes medidas cuando estés elaborando tu plan de capacitación para tu entorno considera todas las áreas medicina psiquiatría psicología antropología administración y tu forma de liderazgo y desde la psicología ambiental también nos dice que otras formas de protección es una relación ambiente conducta favorable analizar las contracciones interpersonales interrelacionales con las experiencias y los comportamientos humanos eso revisando como el ambiente que tienes en tu equipo de trabajo y está el ambiente que se puede ver y sentir y una conducta humana en relación con el ambiente ordenado y definido por la persona y desde una psicología ecológica el estudio de las relaciones interdependientes entre las acciones de las personas dirigidas a la meta es tú tienen una meta grupal pero hay metas individuales el entorno favorece puedes tener esparcimientos la productividad no está peleada con los esparcimientos por el contrario la productividad está asociada con los esparcimientos por eso por eso lo gran importante de las pausas por la salud física y mental entonces entender esta dinámica hay que considerar cuatro dimensiones a las personas su sexo su edad su personalidad entre otras los procesos psicológicos es decir el aprendizaje la privacidad el conocimiento la percepción actitudes y toma de decisiones los problemas ambientales como la contaminación el discernio arquitectónico de donde estás la pobre amenaza nuclear y entre otros y los lugares trabajo casa comunidad y social eso te va a permitir cuando consideras todas estas dimensiones vas a poder generar programas y proyectos de trabajo que favorezcan y no burnien a las personas los procesos de recuperación ambientales o estupadas te invitan a que la relajación sea parte de tu programa de trabajo ya se ha comprobado que los paisajes de alta calidad evocan respuestas positivas como felicidad miren yo por ejemplo trabajo directamente aquí en Guanajuato y definitivamente el contexto tiene mucho que ver no es lo mismo que se sienta calor que se sienta frío que haya árboles que haya plantitas que haya ventanas que generen ventilación todos esos ambientes qué tipo de personalidades tienes en tu equipo de trabajo si es hombre si es mujer si tiene familia si no tiene familia todas estas condiciones si las estás visibilizando apoya la recuperación de la fatiga mental la puedes hacer bajo diferentes áreas por ejemplo la extracción la fascinación la coherencia la compatibilidad y el contacto con ambientes naturales entonces en restaurar la atención hay que focalizar cómo podemos hacer hay que hacer mayor trabajo para la capacidad de enfocarnos a lograr la meta voltear hacia nuestro interior conectar con nuestras intenciones respetar los valores que tenemos trabajar por ellos hay que enfocarnos en lo que estamos haciendo esa es una de las herramientas principales en la restauración de la atención cuando ya estamos quemadas y quemados hay que hacer restauración de la atención es lo principal una vez que eres consciente de todo esto pues puedes regresar a tu propósito inicial si te das cuenta que estás con el síndrome pues entonces restaura la atención y ahí al enfocarte en la atención y en los demás vas a trabajar con la autoestima con la congruencia con la apetía en la atención plena el desarrollo humano va desde la autoconciencia y el autocontrol tu creada de empatía debe ser de ser empática o empático cognitivamente emocionalmente y desde la preocupación no desde la angustia sino desde la me preocupa me importa tengo interés en esto es todo por mi parte muchas gracias compañeros y compañeros espero que toda la información que haya podido brindar haya nutrido emocionalmente psicológicamente a ustedes si hay alguna pregunta dura con todo gusto estoy pendiente con todo gusto 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 con todo gusto